Al Chile, el regreso a la nueva normalidad. ¿Ansioso por salir de la cuarentena? El gobierno federal ya presentó el plan de reapertura de actividades. Aunque en la Ciudad de México aún falta para llegar a la nueva normalidad, es importante que conozcas el semáforo que determinará qué podrás hacer. Cuando una región está en rojo, como es el caso de Chilangolandia, solo permitirán actividades esenciales. El color naranja permite actividades no esenciales y la apertura del espacio público, pero de forma reducida. En la fase amarilla podrás realizar actividades no esenciales y habrá menores restricciones en el espacio público, como en los restaurantes. El semáforo verde indicará que no hay restricciones y solo hasta entonces se reanudarán las clases. Mientras tanto, quédate en casa.